¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Como te ven, te tratan y si te ven mal, te maltratan. Cuidar la carita, el cuerpo, mantenerse saludable, tiene su costo. Para unos toquecitos de botox y hialurónico, hay que contar mínimo con unos 300.000 pesos. ¿Cuánta importancia le dan a lo estético? Sí, me gusta hacerme algunas cositas. Limpieza por sobre todo. Sí, re. Ir a entrenar. Entre 15 y 20.000 pesos el mes en el gimnasio. Tratamientos, cremitas que rondan los 80.000 pesos. Todo se volvió cuesta arriba y más aún lo estético. ¿Qué invertís en realidad en vos? En comida. A la abuela le das al estético. Sí, pero mirá cómo estoy caminando por los bebés. Bueno, hace poco me compré, porque estaban en oferta, productos de Vigil. Tarjeteo, todo lo tarjeteo. Todo lo que es ropa lo tarjeteo mal. ¿Cremitas para la piel? Re, yo soy cosmetóloga. Lo básico, una cremita, un protector solar, un serum. Y a veces cuando salgo me pongo un poquito, pero no mucho. Las aplicaciones y los tratamientos vienen aumentando a un ritmo del 20% mensual. ¿Y vos? ¿Seguís invirtiendo en salud y belleza? Ay, sí, me encanta. Viste que las chicas no comen, pero se lo hacen. A pesar de la crisis, estar bien con uno mismo, dedicarte a algo, por más mínimo que sea, siempre suma.